Hey amigos, por que os vaya de lujo, pasen a como deseo, vamos a disfrutar de su video y reaccionaremos al trailer de Suicoden 1 y 2 HD Remastered Vamos a ver que tal está el último trailer que nos han mostrado en el Nintendo Direct Partners Looker Vamos a ver que tal pinta, porque no teníamos mucha información de este juego desde hace mucho tiempo Y pensamos que no iba a salir aún, pero creo que han dado fecha incluso, por eso digo Vamos a ver que tal está, vamos a ver que tal pinta, vamos a ver que fecha nos da, vamos a verlo todo y vamos a darle caña Porque la liamos mucho y no avanzamos Vale Vale Ok No está mal No es como el... no llega a ser tan bonito como el Ayudan Chronicle, pero no está muy lejos Se ve bastante bonito, la verdad Se ve bastante, bastante bien Para el último que vi, al menos el vio Este, este como que hubiera ido un pasito más adelante Y hubiera mejorado un poco La verdad que me ha llamado mucho la atención Me ha llamado muchísimo la atención, la verdad Creo que puede, creo que puede merecer mucho la pena Creo que, ya digo, ha estado muy bien Porque ya digo, el vídeo que nos mostraron antes justamente, como que se veía un poco más pocho Además las animaciones eran como un poquito, creo que iban un poco más lentas No sé, como que se veía mejor ahora El porqué, el porqué no lo sé Pero que me parece que, al menos para mí, se ve bastante bien ahora Pues la verdad es que sí Y ya digo, creo que han dado fecha Creo que han dado fecha, que era algo que quería ver No, no, no Si han dado fecha, pero no la muestran aquí Creo que sale el 6 de marzo del año que viene Bueno, claro, no va a ser de este Yo también El 6 de marzo de este, ¿no? Si algo pasó Ah Creo que sale el 6 de marzo del año que viene Y la verdad es que ya digo, le tengo bastantes ganas Porque he visto que ha habido una mejora visual Y creo que puede merecer una Creo que puede merecer la pena una oportunidad Además es como, ya digo Es como el Ayudan Chronicle Tanto visual, con el tema de los Por lo que he oído cuando estaba hablando El comentarista O el que narra la historia, como lo queramos llamar Que también tiene 100 personajes O sea que va a ser un juego que Que vamos a poder Además recordemos que es el 1 y el 2 Así que vamos a tener mucho contenido Así que creo que puede merecer la pena Ya digo, sale el 6 de marzo Aparentemente Aparentemente la fincha que han dado es el 6 de marzo Después que pase lo que quiera pasar Pero la fecha a día de hoy es el 6 de marzo Iremos trayendo más contenido Más información Todo lo que nos vayan contando Pues lo iremos trayendo Ya sabéis que cualquier opinión, comentario Lo que sea que os ocurra Tenga que ver con este juego Con cualquier otro En la caja de comentarios sabéis que todos Sois bienvenidos siempre Cuando sea con respecto a educación Estamos equipados por un buen rato Al menos intentarlo También activar la campanita Que si tiene el día lúcido Pues ya saben que le avisa de todo Y si no pues En mis redes sociales Que están en la caja de descripción Ahí sí que están informados de todo Se pueden poner en contacto conmigo Tanto por un lado como por el otro Por donde más les guste Por donde más les apetezca Por donde más rebeldes Ya saben No sean tímidos Y así entre todos Podemos seguir haciendo crecer Este gran canal Y esta gran comunidad Que estamos creando tan sana Y tan saludable Se agradezco un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Y todo lo que aportáis al canal Que se llevan el cocoro También podéis ayudar Suscribiéndose Y compartiendo los vídeos Por vuestras redes sociales Que así también ayudamos A que crezca Y que podamos llegar Que de más lejos Y sin más me despido Pero no sin más Que hasta el próximo vídeo Así es que Hasta otra Chao, chao